Y la personería del municipio de Arauca estuvo presente durante el desalojo que se realizaba en los predios de la Reserva Natural del Parque Ecológico del municipio de Arauca. El personero dijo que ellos lo único que pueden hacer es verificar, inspeccionar y vigilar que se les respeten los derechos humanos a estas personas. La personería del municipio de Arauca al conocer el desalojo del asentamiento de la Reserva Natural del Parque Ecológico del municipio de Arauca, de inmediato hizo presencia para garantizar los derechos humanos. Sí, efectivamente Carlos, a las 5 de la mañana fui llamado por parte de la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno Municipal para realizar el acompañamiento a este procedimiento que lo está manejando la inspección de policía del inspector Nereo, quien es el encargado en este caso de este proceso. El Ministerio Público, Personería de Arauca, realiza el acompañamiento desde el punto de vista de garantizarle que se respeten, no se vulneren los derechos de las personas, no sean maltratadas. Las personas que están siendo en este proceso desalojadas, nosotros hacemos verificación desde el punto de vista legal. Tuvimos una conversación con las personas que están en este asentamiento humano, que es una zona de protección ambiental que está cerca a una laguna y por lo tanto no es un lugar que sea habitable. De esa manera pues realizamos un acompañamiento, reitero, como Ministerio Público, permitiendo de una vez que se realice el proceso y de esta manera que no se vaya a entrar en choque entre la comunidad y la fuerza pública. Según el personero del municipio de Aucles Andrés Rivera, las personas que habían invadido decidieron desalojar voluntariamente. Hasta el momento lo que han manifestado es que van a realizar el desalojo voluntariamente, más sin embargo, pues ellos expusieron sus necesidades, solicitaron pues una reunión con el señor alcalde, que los escuche el diálogo como Ministerio Público, pues nos ofrecimos para servir de canal de interlocución entre la administración municipal y ese es nuestro trabajo. De esa manera pues voy a entrar a mirar la posibilidad de citar a algunas personas de la comunidad y que puedan tener este acercamiento con el señor alcalde. Se le reiteró en varias oportunidades que así como hay necesidades acá, tenemos necesidades en Arauca, son muchas las necesidades. La problemática del vecino país pues ha incrementado aún más la presencia de las necesidades en nuestro municipio y queremos desde la personería pues recalcar de que son actividades de hecho que nosotros pues de una u otra manera legalmente no se pueden permitir, pero sí estamos acá para que sea escuchada la comunidad. El jefe del Ministerio Público manifestó que allí en este asentamiento son aproximadamente unas 92 familias. 92 familias fueron las que ellos me expusieron al inicio de la conversación, donde me establecieron que están conformadas por niños, hay niños de brazos, identifiqué a un adulto mayor, ellos me solicitaron acompañamiento a cada una de las viviendas para ver las condiciones en que vivían, pues accedí ante ellos, pues es nuestro trabajo de voceros de la comunidad, de garantes de derechos. Fui a cada una de las viviendas, observé la situación y es una situación crítica, lamentablemente es una situación muy compleja, pero que está dentro de marcada de un proceso legal que lo llevó el inspector de policía y que debemos de una u otra manera pues que se realicen las actividades correspondientes. El personero del municipio de Arauca estuvo atento durante el desalojo de estas familias para que se le garantizaran todos sus derechos. Gracias por ver el video.